Liverpool trae de Francia para ti la única alternativa permanente para quitarte las arrugas sin inyectarte la cara. SafeTox, electroinmovilizador muscular de líneas de expresión. Igual que la inyección, actúa desde el músculo bloqueando el movimiento y la contracción muscular. Sin inyecciones, la piel recobra y mantiene su apariencia lisa. Inicia la eliminación de arrugas desde el primer uso. Sin arrugas, sin riesgos. SafeTox, mejor que la inyección. Limitado a 5.000 piezas para México.